¡Buenos días, chavos! ¡Buenos días, chavos! ¿Cómo están? ¡Bien! Ok, en la clase de inglés del día de hoy vamos a iniciar con la unidad que nos habíamos quedado la vez pasada, ¿sabes? ¿Aquí en su día de hoy todos los tienen? ¡Buenos días, chavos! ¿Sí? Y vamos a ver un tema muy sencillo, muy común y que es muy importante que ustedes conozcan junto a la parte de la pronunciación. La intención de la siguiente sesión de aprendizaje es que los alumnos obtengan información personal mediante preguntas. Con esto, el grupo logra practicar la pronunciación mediante entrevistas entre pares. El primer insumo a obtener en la sesión 1 es la elaboración de tarjetas de entrevistas a un personaje famoso, y esto mediante dos temas de aprendizaje, personal information y make them people. La forma en cómo se recuperaron los aprendizajes fue mediante la práctica de un vocabulario previo, que contenía el alfabeto y números en inglés. ¿Te parece? Vamos a la siguiente página, y el tema, ahora sí, es ¿What's your name? Otra vez, ¿What's your name? ¿Qué querrá decir esto, Brenda? Eh, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Exactamente. Durante la sesión, los alumnos conocieron las características de las preguntas que hablan de utilizar para poder obtener información de algún compañero, así como la forma en cómo se contestan y cómo están redactadas cada una. Mediante preguntas tales como ¿What's your name? ¿What's your address? ¿What's your phone number? Y ¿Where are you from? Los alumnos obtuvieron sus tarjetas para las entrevistas con sus compañeros. En la siguiente hora de inglés, se realizó la segunda sesión de aprendizaje Meeting People donde los alumnos conocieron otra forma de presentarse. Asimismo, pusieron en práctica la entrevista de la sesión 1 al leer algunas situaciones donde pueden utilizar este tipo de preguntas. El insumo de esta sesión fue la práctica de las dos conversaciones aprendidas. El insumo de esta sesión de aprendizaje de la sesión 1 ¿Qué es tu nombre? En la tercera sesión, los estudiantes recopilaron la información aprendida en las dos primeras sesiones. Y conocieron nuevas situaciones en las que pueden usar las formas de presentación que ya conocen. Asimismo, relacionaron palabras clave con posibles respuestas a cuestionamientos. También aprendieron a dar a conocer su información personal en diversos lugares o situaciones. Concluyeron con la elaboración de una tabla de spelling names donde debían mantener una conversación con varios compañeros y poner en práctica su habilidad para deletrar el nombre en inglés. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ramos ¿Cómo lo escribiste? I-R-A-N-O-S ¿icará lo ve? What's your first name? Wendy How do you spell that? W-A-N-B-J W-A-N-D-J 21 ¿Recuerdan lo que hemos visto durante las clases de inglés? Sí, que hemos visto a ver este... Para la cuarta sesión de la secuencia didáctica, trabajamos con To Be Location y Subject Pronomes, donde los alumnos debieron usar este tipo de pronombres en lugares comunes como el salón de clase y su casa. El tema visto en la clase fue Classroom Objects, donde conocieron primeramente un vocabulario previo que contenía verbos de objetos comunes en el aula. Al identificar estos verbos, pusimos en práctica el Where is it? usando su contracción. Así los alumnos mejoraron su pronunciación. El producto de la sesión fue una lista de preguntas y respuestas de objetos en el salón de clase, a partir de una conversación contenida en el libro. Con esto, los alumnos pudieron obtener su insumo que integrarán posteriormente al catálogo de conversaciones. Dentro del salón de clases, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo preguntamos dónde está algo? ¿No? En la última y quinta sesión de aprendizaje, los estudiantes consolidaron los conocimientos que adquirieron en las clases anteriores. Iniciamos con el análisis y reconocimiento de verbos que hacen mención a lugares dentro de una casa. A diferencia de la sesión anterior en la que los alumnos debían reconocer objetos, en esta ocasión practicaron con conversaciones que hacen referencia a lugares donde se encuentran las personas y específicamente dentro de una casa. Durante la sesión, se trabajó con los procesos de pregunta-respuesta, Where are you? Poniendo en práctica los pronombres personales para contestar según el pronombre usado en la pregunta. Así pues, los alumnos contestaron algunos ejercicios en el libro y realizaron ilustraciones de lugares en sus casas, utilizando Where are. Concluimos con la elaboración del catálogo de conversaciones, donde se integraron los insumos elaborados en las cinco sesiones. Cada alumno practicó con otro compañero, todas y cada una de las conversaciones del catálogo. A lo largo de la secuencia, los alumnos lograron consolidar conocimientos básicos en el aprendizaje del inglés, tales como alfabeto, números, pronombres personales, formas de presentación, maneras de obtener información personal, verbos para, lugares y objetos. Comprendieron la diferencia entre Where is y Where are para preguntar sobre algo o alguien. Y practicaron constantemente la pronunciación en esta segunda lengua. Los resultados fueron favorables, ya que la mayoría de los alumnos logró mantener una buena conversación fluida con otros compañeros. Así que si coibero contigo, Wolfram contra empresas Acai y spann Satricht hasta disappeared y atrá, pero también se mettonos los alumnos. Losortionos enero para levantarnos también técnicamente los alumnos que hay con otro lado de la許za, siendo el señor Patrici инд Guanaju, anın en esta segunda lengua de las manos deắnla. ¡Gracias!